Muchachos, ellos son el fenómeno tropical del momento porque llegó la hora de bailar en el Estadio Nacional. ¿Quieren bailar? Con ustedes, La Noche. Y la palma es arriba, la palma es arriba. Te lo dice. Y la noche. Y la palma es arriba, la palma, palma es arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba y arriba! Dice fuerte conmigo, ¿eh? Nadie nunca se enterará que nos amamos los dos. Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer, que el mundo no entenderá. Que nos deseamos, que nos importa poco. Al ser recién se daño, nadie de nosotros va bien. Pero son tus encantos, los que me obligan a dejarle ser fiel. Una, otra y otra vez. Una, otra y otra vez. A escondidas demorarnos de placer. Una, otra y otra vez. Y la palma es arriba, la palma es arriba. Nadie nunca se enterará que nos amamos nosotros Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar Dice el color fuerte Nadie de nosotros va bien A escondidas demorarnos de placer Una otra y otra vez Y una vez Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Y el grito, el grito, el grito La noche es mío para todo el país Muy buenas noches